Música Radio Viajar se traslada hoy hasta Monchique. Nos encontramos en el sur de Portugal, en el Algarve. Y en un Algarve distinto al que conocemos normalmente. No es un Algarve de sol y de playa, que lo es. Luego esas playas infinitas y ese océano azalántico, ese sol casi perenne. Pues en este caso tiene otra serie de argumentos turísticos esta región al sur de Portugal. Y me estoy refiriendo a unas aguas termales que se encuentran en una localidad que se llama Monchique. Un precioso complejo turístico termal. Y tenemos la suerte de tener con nosotros en nuestro micrófono a Pedro Gavián. Él es el director de esta villa termal de Ascalda de Monchique. Y me gustaría que nos hablases un poquito qué es todo este complejo de Monchique situado en una preciosa serranía del Algarve. Bueno, el complejo termal de Ascalda de Monchique es un complejo que dista cerca de 27 kilómetros de las mejores playas del Algarve. Pero es en la serra, es un producto que no es de sol y playa, pero de serra, bienestar y naturaleza. Tenemos unas termas, las únicas termas, azul de Lisboa. Con unas aguas magníficas, unas aguas bicarbonatadas, ricas en sodio, ricas en calcio. Muy buenas para todo el sistema respiratorio y el sistema esquelético muscular. Son más termas, como todas centenarias. Pues hace mucho tiempo que han descubierto las calidades de estas aguas. Y bueno, tenemos aquí un complejo alrededor de todo este balneario. Las caldas son cinco unidades de alojamiento, todas distintas, que hacen los resorts. Cinco unidades de habitaciones, de cuartos, de habitaciones con un cuarto, una sala, de cuarto normal y de hotel. Tenemos suites, todo un ambiente histórico, con edificios con cerca de 80, 90 años recuperados. Con un caché, ¿se dice caché? Un caché muy interesante, con piezas de decoración del século XVIII, del século XVII. Entonces, es una cosa muy bien inserida en la naturaleza. Enredor de las caldas estamos en una sierra, una sierra que todo es naturaleza. Tenemos óptimos percursos pedestres, pienso que se dice senderismo. Para senderismo tenemos unas conexiones fantásticas para BTT. Tenemos toda una gastronomía, que a los españoles les gusta, ciertamente. Una gastronomía serrana, una gastronomía dualgarve. Tenemos... ¿Los embutidos aquí son muy famosos? Los embutidos famosos, lo jamón, lo chorizo. Después vienen algunos también al famoso pan con chorizo. Pán con chorizo, bueno. Dentro de la vila termada tenemos no solo los hoteles, los alojamientos, pero un tasco, una bodeguita, pero muy típica, toda en piedra, donde puedes tapear todas las tapas regionales, el algarve, esas ranas, donde puedes tomar las copas de vino. Todo este invierno tienes una lareira fantástica. En verano también queda muy fresco porque es todo en piedra. Entonces es un sitio, una bodeguita muy interesante. Tenemos un horno alaña, que todos los días hacemos pan con chorizo de horno alaña. Por tanto, es también muy regional. Todos nosotros intentamos hacer las tradiciones, ser genuino, ser regional y ofrecer las experiencias verdaderas de lo que era vivir en la serra, el contacto con la naturaleza. Eso todo es soportado, claro, en un balneario con unas aguas fantásticas, con unas condiciones fantásticas, que tiene una zona de bienestar muy completa, muy moderna, con rituales o tenemos de todos los tipos. Tenemos para tratamientos médicos también. Tenemos dos vecinas, una interior, una exterior, abierta a nuestros hóspedes con agua termal. Es toda una zona que las personas si quedan aquí solas, con familia o a dos, no necesitan de pegar en coche, no necesitan de entrar en la confusión de verano en el algarve, de inverno no hay confusión, pero... Y si quieres ir a la playa, estás a 25 minutos en las nuevas playas. Por tanto, es un algarve alternativo que te da una experiencia genuina, genuina de todo que es un interior del algarve. Pues Pedro, muchísimas gracias y ya saben que existe otra opción, además de que también hay que probarla, del sol y de la playa, sino este turismo termal y de naturaleza en Monchique. Muchísimas gracias, Pedro. De nada, de nada. Muchas gracias. Gracias.